Ayer reportó cómo un comando armado atacó a los asistentes a un velorio en la colonia Las Trojes, aquí de León. El domicilio es la calle Antonio Rodríguez, esquina con Antonio Madrazo en Las Trojes. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. No veíamos estos hechos en León. Habían ocurrido en otros municipios, habían ocurrido en Yuriria, ataques a velorios, también en Salvatierra, pero en León no se había presentado un hecho así. Exactamente, Arnoldo. Muy buenas tardes. Pues así como lo comentas, un hecho que no se había registrado en la ciudad de León, por desgracia, ya ocurrió. Ocurrió la noche de ayer. Y pues bueno, este ataque a un velorio donde fallecieron dos personas. Una, un hombre presuntamente era al que iba dirigido el ataque. Y una mujer, una niña, una menor de edad que muere, pues producto de las balas. Supongo que es víctima colateral del fuego. Sí, víctima colateral, efectivamente, porque ella no tenía, pues digamos que nada que ver en el lugar. No estaba presente en el velorio. Simplemente pues iba pasando por eso. ¿De quién era el velorio, Iván? ¿Perdón, Arnoldo? ¿De quién era el velorio? Fíjate que esa información no ha sido proporcionada. Se sabe que era un masculino al que estaban velando ahí en esta calle de Antonio Lugo, en la colonia Las Trojes, ahí muy cerca del boulevard Antonio Madrazo. Pero se sabe que había varias personas, ¿no? Los reportes iniciales ocurren cerca de las nueve de la noche y dictaban que pues un ataque armado se había suscitado al interior de un domicilio, ¿no? Finalmente varios hombres en camionetas y automóviles, pues llegan portando armas largas y comienzan a hacer detonaciones. ¿Se bajaron de los vehículos? ¿Dispararon desde los vehículos? Se bajaron de los vehículos, esa es la información que se tiene, que sí descendieron de los vehículos, tres vehículos, dos camionetas y un automóvil. Ingresan a donde está este velorio, esta casa de la colonia Las Trojes, hacen detonaciones y producto de ellas fallece a las afueras del domicilio un hombre identificado ya, plenamente como Diego Arturo Negrete García, de tan solo 20 años de edad, o sea, tenía 20 años de edad el fallecido. Y cuando hacen los disparos, pues también logran lesionar y, bueno, pues fallece en el lugar la niña Diana Paola Pérez Ortega, de 14 años de edad. Ella vecina de este lugar donde se daba el velorio, ¿no? Luis, digo Iván, perdón, antes no hubo más víctimas, debió haber estado concurrido en lugar. Estaba concurrido en lugar y fíjate, hermano, que los primeros reportes que recibimos decían que había otras tres personas lesionadas, o sea, se hablaba de dos personas fallecidas, un hombre y una mujer y tres personas más lesionadas, tres lesionados más en el lugar, pero esta versión nunca se pudo corroborar ya que no hubo personas lesionadas, al menos no que estuvieran presentes al momento del arribo de los cuerpos de emergencia. Hay que recordar que en algunas otras situaciones también ha ocurrido que hay personas lesionadas quienes, pues, por sus propios medios abandonan el lugar y no queda registro ante la autoridad de quiénes son o qué lesiones tuvieron, ¿no? Claro, claro, también eso puede pasar. Correcto, Iván. Te agradezco mucho el día. ¿Hoy está más tranquilo? Sí, he estado tranquilo. León se ha mantenido tranquilo, afortunadamente, pero bueno, pues nosotros a seguir monitoreando qué es lo que ocurre en la ciudad y, pues, propiamente en el estado, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Iván. Claro que sí, hermano. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.